La Lotería de Navidad ha dejado este 2016 más de 4 millones de euros en la provincia de Sevilla entre segundos, cuartos y quintos premios. Las localidades más agraciadas han sido Écija con casi 1.400.000 euros y Sevilla Capital con unos 2.300.000. Por su parte, Aral también ha sido agraciada con la venta en una de sus administraciones de 10 décimos con 20.000 euros cada uno. El segundo premio correspondiente al número 4.536 y premiado con 1.250.000 euros a la serie o 125.000 al décimo, ha dejado en la provincia más de 4 millones de euros. El número que salía en la sexta tabla a las 11.20 de la mañana ha sido vendido en Sevilla Capital y en Écija donde ha dejado 1.375.000 euros con 11 décimos vendidos en un conocido centro comercial. Por su parte, en Lora del Río se han vendido dos décimos de este segundo premio, lo que corresponde a 250.000 euros. Por último, en la Puebla de Cazalla se ha vendido un décimo de este segundo premio. El primer cuarto premio era tempranero y caía en Aral. Se trata del número 59.444, premiado con 200.000 euros al número 20.000 al décimo, 10 de los cuales han ido a parar a manos de algunos afortunados aralenses. En el sexto alambre de la tercera tabla ha salido el primer quinto premio del sorteo, el 22.259, dotado con 60.000 euros a la serie y del que se han vendido un décimo en la capital hispalense donde también se vendían seis décimos del quinto premio correspondiente al 19.152. El sexto quinto premio, con el número 60.272, fue cantado a la una menos cuarto de la tarde en el tercer alambre de la novena tabla y fue vendido en dos administraciones de Olora del Río y en una de Alcolea del Río. El último quinto premio en salir también ha dejado un pellezquito en la provincia de Sevilla, concretamente en El Ronquillo, donde el 3.371 ha dejado seis mil euros de un décimo vendido en máquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!